Ferca sufre fuerte caída en la casa de los famosos. Vaya susto el que vivieron los habitantes de esta temporada luego de que Ferca se diera un fuerte golpe en la cabeza, esto luego de que tanto ella como su pareja Jorge Loza intentaran recrear una de las coreografías que realizaron durante su participación en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy. La fiesta se llevaba a cabo con normalidad, los famosos bailaban y disfrutaban de la comida y bebida que la producción había preparado para ellos. Incluso a los famosos les pareció buena idea que tanto Ferca como Jorge mostraran algunos pasos de baile, por lo que Wendy Guevara en su papel de conductora presentó tanto a Ferca como a Jorge quienes iban a realizar una coreografía. Sin embargo, no todo salió como lo pensaban, pues al momento de realizar una cargada, tanto Jorge como Ferca cometieron un grave error y Ferca terminó llevándose un fuerte golpe en la cabeza, el cual de inmediato encendió las alarmas entre los habitantes, pues Sergio Mayer de inmediato se levantó de su silla para auxiliar a la actriz. No obstante, Ferca de inmediato se levantó y comenzó a decir que se encontraba bien, pues no quería asustar al resto de los habitantes. Pero realmente fue inevitable, pues todos se llevaron un buen susto porque la caída sí lució bastante aparatosa. Incluso la jefa llamó al confesionario tanto a Ferca como a Jorge para preguntarle a la actriz si realmente se encontraba bien.